Los funcionarios de justicia se están cansando de la inactividad de Pilar Job. La ministra de justicia, Pilar Job, parece que tiene una agenda muy poco ocupada y es que parece que está dedicando todo su trabajo a permanecer entre las paredes de su despacho y manda a su jefe de gabinete a que sea él quien acuda a los eventos. Todo ello podrían ser por dos motivos. El primero porque está esperando a que Adriana Lastra finalmente se decida a presentarla como candidata a la Comunidad de Madrid eliminando a Juan Lobato que es actualmente el que sería el aspirante a la presidencia en el territorio madrileño. O el segundo motivo podría ser de esta inactividad por las pocas ganas de la ministra para trabajar. De cualquier forma, esta situación está provocando el malestar dentro de las filas de Job ya que los funcionarios consideran que esta escasa actividad de la ministra no puede ser permitida.